Frena el país para ver el show más impactante. ¡Buenas noches, América! Esta noche, 22.30. ¡Música, maestro! ¡Vamos! Momentos decisivos en el certamen más apasionante. Hay puntajes bajos, ¿eh? Sentencia. Creo que es el peor reggaetón que vi hasta ahora. Tuilo. A mí no me gusta, me da flojito. Eliminación. Casi un disgusto para mí. ¡No! Perdón, Marcelo. Perdón, ¿cero? ¿Nada? Marcelo presenta... ¿Qué va a pasar en el día de hoy? Show Match. Esta noche, 22.30. Prendete al 13. Buenos días, antes de que nada. Estoy con el jet lag allá en China.